Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Chávez y trabajo para la organización de Bounty Soul. Hola amigos de JTM Pro. Hoy en nuestro programa de mesa saludable conversaremos con Francisco Chávez. Francisco trabaja con la organización Bounty Soul Latino y está llevando no solo recursos de primera necesidad a nuestra comunidad, sino también capacitación en diferentes áreas de desarrollo comunitario. ¿Qué es la organización de Bounty Soul Latino? Nuestra organización se basa en no tirar la comida que todavía está servible. Aquí en Estados Unidos se desperdicia mucha comida, entonces lo que nosotros estamos haciendo es ir a los mercados que son grandes, donde ellos pueden desperdiciar la comida o pueden tirar la comida, sea esta buena o no, porque ellos tienen un sistema de reabastecimiento de nuevo semanalmente. Entonces lo que nosotros hacemos es ir a recolectar esta comida que ellos ponen en nuestros contenedores y nosotros la recolectamos, la llevamos a nuestra bodega. Los voluntarios vienen y escogen la comida que todavía está buena, que es la mayoría. Y eso es lo que nosotros repartimos aquí. Tenemos muchísima gente o incluso las tiendas, las mismas tiendas saben que estamos haciendo una buena causa. Entonces no necesariamente tiene que ser comida desperdiciada, simplemente puede regalarnos comida de diferentes tipos de cosas. Y si hay comida, por ejemplo, los plátanos que ya se están secando un poquito, ya se están poniendo un poco negros, tenemos aquí, impartimos un poco de educación en cómo aprovechar ese tipo de frutas. Por ejemplo, si los plátanos ya se están poniendo un poco más negros, pues se puede hacer un pan de plátano, se pueden hacer unos muffins de plátano, muchísimas cosas. Entonces esa información que nosotros le damos a la gente de decir, bueno, ahorra la comida, no la desperdicies, es dinero. Básicamente, pues si vas al súper, pues nosotros sabemos que escogemos la comida muy detalladamente, que no tenga granitos y todo ese tipo de cosas o manchas negras. Se entiende y es válido. ¿Por qué? Porque uno paga un precio cuando uno va a una tienda y uno quiere ver una buena calidad. En este caso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la mentalidad de rehusar esa comida. Entonces es una educación que nosotros tenemos tratar de educar a nuestros niños, porque ellos son el futuro de este país. De enseñarlos a muy temprana edad, a no ser tan piquis como se dice aquí en Estados Unidos, pues a educarlos a que ellos compartan esta misma mentalidad, porque es muy importante en no desperdiciar la comida. Ustedes pueden guardar más o pueden hacer más cosas con las frutas o verduras. Saben cómo hacerlas en diferentes formas. Así su niño pues crece con esa mentalidad también al ser educado de esa manera. Cada miércoles tenemos nuestros mercados de frutas y verduras donde tenemos aquí en nuestro centro. Tenemos nuestros mercados, tenemos pañales, tenemos folletos para cómo comer saludable. Tenemos muchísima información. También tenemos otras organizaciones que nos visitan, ya sea como finanzas, información muy relevante para toda la gente latina. Y es totalmente gratuito, igualmente con todos nuestros mercados que tenemos. Este mes tenemos muchísimas cosas. Nos viene a visitar OnTrack para darnos un poco de educación acerca de cómo tener o cómo ahorrar tu cuenta. Crédito y tener un buen crédito en todo lo que es la cuenta bancaria, finanzas. Este mes también tenemos el abogado de inmigración que viene a platicar un poquito acerca de las cosas que están pasando relevante de inmigración en Estados Unidos. Viene a dar información en cómo contactarlos a ellos. Ellos también trabajan para una organización sin fines de lucro que son de Peace Galigo. Y también tenemos más sesiones trabajando con los niños. Tenemos sesiones para seguir manteniendo a todos los niños activos. Entre ellos, pues tenemos demasiadas cosas que vienen relevantes acerca de los días festivos como Navidad. Gracias a ustedes. Hasta luego.